Atrapa Así es, vamos a invitar a Claudio Para que juegue un juego muy entretenido Junto a nuestra modelo acá Que está de Ángel Póngase adelante por favor Son cuatro preguntas nada más A ver, ¿de qué se trata el concurso Don Francisco? Para que explique la mitad de Don Francisco Entonces explica solamente la mitad del concurso Bueno Romina, no robes toda la cámara por favor Sabemos que es la cosa de Romina La cosa es la siguiente Tengo cuatro preguntas Si Claudio la responde mal Romina se saca la ropa Perfecto Así que vamos con la pregunta Si yo respondo mal Si responde mal, ella se saca la ropa Es lo ideal Perfecto, entonces Cada respuesta incorrecta de Claudio Es una prenda menos para Romina Vamos con la primera pregunta De hecho Claudio te quedas pocas prendas No importa Pero bueno, quizás en qué vamos a terminar Claudio ¿Cómo se llama? Te pido un favor No me pregunté nada de fútbol Ok Toda la respuesta la hace Ya, perfecto A ver, dejame ¿Con cuánto? No, no hay No hay ninguna pregunta de fútbol Vamos con la primera pregunta Vamos con la primera pregunta ¿Cómo se llama el vocero del movimiento social de Aysén? Tienes 30 segundos Tengo dos opciones Una ¿Cuál es? La primera Ismael Fuentes Y la dos Jorge Valdivia Vamos a ver Vamos a ver entonces Vamos a ver ¡Incorrecto! Jorge Valdivia Hay que esperar a que responda Jorge Valdivia Jorge Valdivia ¡Incorrecto! La respuesta Lamentablemente No Lamentablemente Romina, por favor Romina Haznos el favor Pero para la primera que dijo Está bien Muy fluido, muchachos Cuidado Perfecto Y nos sacamos las alas Entonces en una primera instancia Ok Perfecto Te vamos a dar la segunda Iván Me quedé con la revista Si, no, tranquilo Tengo una respuesta Veo que estás desconcertado Tengo una pregunta Tengo una pregunta Para el animador Tengo una pregunta Para don Francis Me pregunte ¿Cómo Se ayuda? A ver, ¿cómo la hago? A la vuelta Contestamos esa pregunta ¿Por qué? Ya hablaremos de eso Tengo las boletas todavía ¿Quién escribió? Gracias ¿Quién escribió? El Quijote de la Mancha 30 segundos Vamos, Claudio La escribió De ti depende que esta niñita No muera de hipotermia Ricardo Arjona ¡Ricardo Arjona! Muy mal La respuesta Viviente Cervantes y Saavedra Por supuesto Vamos, Romina El guante 5 Los guantes califican como prendas, sí, ¿no? Sí Los guantes Por lo menos en Miami En Miami, sí Perfecto, muy bien En Miami, sí Vamos con la tercera pregunta Tercera pregunta Atención, Claudio ¿Cómo se llama El ministro del interior De China? No tengo ya Oye, ¿viste que el dinero no lo hace todo? Exacto Perfecto Perfecto Romina Romina ¡Ábrete! 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 Esto ya fue Que no tenemos tiempo Hay que pagar el peaje La cara de tu idiota Ya, Claudio Vamos con la última pregunta Espero que la respuesta ¿Cómo lo estás pasando, Claudio? ¿Cómo lo estás pasando? La próxima pregunta No está pasando nada Se le prendió el powerpoint Ahora sí Vamos con la última pregunta Pero ¿de qué se va a sacar? Yo no le queda nada Vamos, vamos Tranquilo, ojo ¿Cómo se llama Tu cuñada? Anda sacándote, tranquilo Vamos 30 segundos Te quedan 9 Eh Romina 20 18 15 10 Carecuica Daniel Aránguiz ¡Correcta la respuesta! ¡Idiota! ¿Cómo lo responde bien? Era la pregunta que no tenía Muy bien, ahí está ¿Quién le pareció la participación Del concursante Valdivia? Me gustó Estuvo ágil Así como necesitamos Acá en la televisión Así que ahora Nos dejo Muchas gracias Gracias Excelente Buenas noches Le están transpirando la marito Agárrame Le están transpirando la marito Pasa, pasa, pasa Pasa nomás Siéntete libre hermano Te puedes quedar con las alitas Porque tengo la impresión Que es lo único Con lo que te vas a quedar Pero Romina es muy seria Muy bien Muy bien Oye Claudio Te queremos dar las gracias Por haber estado en el día de hoy acá Lo pasamos muy bien Acá hay regalos Te lo entrega la misma Romina Libre día que leo Un libro El libro de Pablo Araujo Corta Y anteojos de Óptica Bahía Que son anteojos vintage Con mucha onda Te los puedes probar por favor Te los puedes probar si quieres los anteojos Claudio A ver veamos como le quedan Veamos como le quedan No pero veamos también como A ver si A ver si nadie lo reconoce Mira que bueno A ver a ver a ver ¿Cuántas personas participan en ese final? Hay como 10 todavía Hay 10 Duelo muerte súbita Muerte súbita Que pierde chao Y el miércoles la final Perfecto Así que nada Bailáis bien Bailáis bien No me tenía mucha fe Pero él dura bastante Así que Los genes si no fueron para el fútbol Fueron para el baile finalmente No Claudio no me dijiste al final ¿Cómo hago para conquistar? ¿Qué digo? Llego a la discoteca Estoy con ella acá ¿Qué le digo? ¿Qué hacemos? Contándonos Todos queremos saber No yo no tengo idea de verdad No tengo idea Hay que aprender de otra persona Yo soy un cabrito Soy un cabrito No tengo idea de verdad Soy un cabrito chúcar Lo que se ha comido absolutamente Todo lo que tiene pulso Una cosa increíble Estamos despidiendo El programa del día de hoy Muchas gracias Claudio Que te vaya muy muy bien Muchas gracias a usted En lo que emprendan No sé qué es lo que será Pablo Nos vemos mañana Bueno No, mañana no Porque no creo que lleguemos Pero ojalá Circo Y Tania Que estén muy bien Igualmente Iván Fantástico Romy Fantástico Muy bien también Viste Ya Nos estamos despidiendo entonces Mañana hay más circo A través de las pantallas De UCB Por supuesto El trasnoche Que convierte Sus noches de insomnio En algo mucho peor ¡Chau! Circo 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 Descon